Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Aquí estoy con vosotros para hacer una run diaria y ya le va tocando el turno al último personaje, a Roach que es odiada por muchos, igual, aunque también amada por algún que otro Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Aquí estoy con vosotros para hacer una run diaria y ya le va tocando el turno al último personaje, a Roach que es odiada por muchos, aunque también amada por algunos de vosotros Así que vamos a ver qué tal se nos da la aventurilla con Roach Si hago loot, igual voy a intentar... Es que claro, no sé, bueno sí, según me salga Igual intento meterme en la furgoneta porque hubo alguien que me lo comentó que como que lo estaba intentando muchas veces y no le salía E igual, si se da el caso, me meto en la furgoneta Si no, pues no, sigo para adelante y tal Y eso es el caso de que hagamos loot Que con este personal nunca se sabe porque como tiene la policía todavía detrás puede haber muchas sorpresas Así que bueno, venga, vamos a empezar y a ver qué tal se nos da Lo bueno es que al menos tenemos un arma buena desde el principio, eso sí Pero el coño de la policía Ey, ¿qué pasa? No, 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 no jodas, tío Venga va, lo bueno es que tenemos un arma buena Este tiene un arma bastante buena Bueno, para ser de... ¡Eh, eh, eh! ¿Has visto como hay que tener cuidado con la policía? Si es que... Joder, tío No respetan a nadie, eh Vamos a ver, eh Un poquito, por favor Esto nunca se sabe, eh La poli te rodea y... Un gusanito quedaba, tío Nada, tela ¡Hala, venga! Claro que sí, hostia que me han dado Quiero ver a la Tortuga Ninja Siempre es un placer visitarla Por eso he cogido esto Me gusta este arma, mola Pero... También... Gaza mucha... ¡Hala! Un puto gusano, tío Zomba no me gusta nada Gamma, Gamma Pues no lo sé Tiger Finger, va Tiger Finger Y... Rabbit Pound Te falta lo que haces Acabo de empezar y ya me están tocando 20 veces, eh Toma Para tu casa Vale, 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 vale Vale Que pesados son, tío De verdad, eh Por eso da tanto asquete a veces este personaje Porque es muy pesado con la policía todo el día detrás, macho Que pesadita, tío Si no tuviera la policía sería un personaje Super chulo Porque... Yo qué sé La pasiva que tiene es interesante Cuando te toquen Haga una... Una explosión y todo lo que tenga al lado estampe Pero que te siga la policía todo el día, tío Que cansina Esto me pierde Vamos a ver a las Tortugas Ninja otra vez Tortugas Ninja Tien... 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 Ala, venga, vamos Vamos Estamos aquí Maldita sea Ni pérgola, ni pérgolo Quiero radiación Pérgola 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 Adiós, pérgola Pim 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 Claro que sí, a tomar por culo Spirits Y el Spirits voló Y me hizo volar Y yo volé de E No sepa que loco, si en realidad no lo utilizo Casi nunca, porque me da miedo Le das sin querer Y a veces te matas tú mismo Es más fácil matarse uno mismo De lo que parece Toma, venga Todo que me ha dado, tío Para recuperar el Spirits Eso me viene genial Anda que Y encima no subo, ¿sabes? ¡Que me deje en paz! ¡Que me deje en paz! Coño, no lo he visto Me lo he tragado Literal, ¿sabes? Me lo he tragado, literal Eh... Buah Va, en parry Es la menos mala ¡Oh, no sabía! ¡Uh! Sería Momento de tensión, ¿eh? Mierda Pierdo ese Coral Ese vida ¡Hala! No recupero a Spirits ¿Eh? No hay manera de recuperar Spirits Joder, vamos Que no vi segura No me siento seguro No hay manera de recuperar No hay manera de recuperar ahora, ¿no? Sí. Uf. Embargan, ni de coña. Pues, tiene poca precisión este arma, ¿eh? Dispara muy rápido, pero precisión poquita, ¿eh? Esto. Que el fey, hombre. Hacía falta como al comer. Dios. Mierda. Pero el lag, no. Vale. Algo me da malas pinas. Creo que voy a morir en cualquier momento. No sé por qué. Espero equivocarme, pero... Nada malas pinas, algo. Hostia. O sea, las almas de mierda que llevo. ¿Qué hago esta? La he utilizado muy pocas veces, pero... Lo que hace el efecto de sonido mola, huevo. A la andy-hanta, venga, vamos allá. Vol in vain, para estar seguro. Venga. Si, mel. Tengo la mala suerte de que... No, tío, no. Toma. Le he echó todo el lío. Toma. Y a mí también. Vamos. Tengo revirtado, ¿no? Sí. Claro que sí, destornillador. Estas alturas... ¿Cómo me diría que era un destornillador estas alturas? Claro que sí, hombre. Vámonos al laboratorio. Del señor esteroid. T-t-t-t-t-t-t-t. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Hostia. ¿Qué me ha pasado ahí? No. Vale, la he cogido. Dios Bien, 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 bien Me las como las hostias Pero vamos Como panes Te he escuchado Pablo Fete Eh, quedan más ¿Dónde está? Uy Eh, más Me da a mí que muero en el palacio Venga, adiós, hijo de perra Mira la vida que tengo Ay, my Hola, frío ¿Esto es una broma o qué? ¿Esto es una broma o qué? Nada, venga Bueno, al menos He cogido un arma más potente Va Eh, paciencia Voy a cojo ya Volmarro Por si las moscas Y ese arma también No sé, eh Para paciencia Porque esta tiene mucha precisión Y va donde quiere, ¿sabes? Un poco de tontería A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Igual cojo Sí, sí, sí Seguramente la cojan Sí, a ti Aunque Cuidadín con los que rebotan Porque estos tiros van muy rápido Y hay que tener cuidado Cuando te ponen la pared Eh, hostia La ha cagado Eh, bueno Me queda una más Esta y una más Lucky show Para la munición Volmarro Volmarro Por si sale una Una velestra automática No sé si utiliza La habilidad activa Para cargarme los bidones Puede ser interesante A ver, a ver si no me lío mucho Últimamente No me están dando armas Cuerpo a cuerpo Y para el trono Siempre viene muy, muy bien La verdad Vale Vamos Me ha fundido la munición De esta Pero bueno Dame, dame A toda la munición Que haya por ahí Ahí, ahí, ahí Que había abajo Que había abajo Ahí No le da tiempo Pero bueno Creo que era algo Mi recisa En serio, tío Vas a captar Añar mutaciones Alá Adiós Al menos Tener una super lag Es lo que tiene Mete un zumbido ahí Placa Y revienta Que flipas Eh No tengo gan Magan Ni pérgola Ni pérgolo Aquí va Eh, madre mía ¿Dónde está el hijo de perra ese? Toma Se lo ha comido Se lo ha comido Porque no sé ni las mutaciones Que tengo Acabo de ultramutear Tengo Tigger finger Pero no tengo Los Ah Ravipam Mutaciones muy raras Bueno A ver Esto no Esto Realmente no me gusta ninguna de las dos Pero esto Igual un peli más interesante No tengo nada para barrer en el lugar Tengo que tener mucho cuidado No tengo nada para barrer Uh Uh, mama Eh, dije que me iba a meter en el camión de la policía ¿Me meto o sea o qué? Es verdad Lo puedo intentar Como cuando tenga mejores armas Ala, claro que sí Bombazo for me Se me ha olvidado Y no ha entrado La verdad Se me ha olvidado completamente Uh Uh, mama Vale, vale No lo he conseguido entrar Lo he intentado Pero no podía ahora Es que no hay que forzar la situación Que si no te mata Pérgola Pérgola Hostia Uy, que me ha pasado Pérgola A ver, ¿dónde vas, hombre? Pérgola Ey, no tengo Estron Spirit ¿Qué pasa aquí? Pues siento Estron Spirit ¿Ya? ¿Y cuándo lo he perdido? Me da a mí Que me voy a quedar aquí Sin medición Fíjate lo que te digo No sé por qué Me da a mí eso Pero voy a venir Conozco ya mucho Mi corazón Uh, como mama Pero qué pasa Que se está llenando esto de mierda No puedo Tengo que salir de aquí Como sea No, no, no Estoy muerto Me tienen encerrado aquí No Me han encerrado Me han hecho el lío, tío Me han hecho el lío ahí Me han encerrado completamente ¿Y he muerto por qué? ¿Por un bichito de eso? ¿Será por el...? Es que me han encerrado, tío Ha venido a manar por mí, eh Ha sido mi hija de perra, eh Pero bueno, ha estado divertido La cosa es que no me he podido meter Por el camión Porque se me ha olvidado, coño Igual he tenido un momento y se me ha olvidado Pero bueno, ya nos meteremos Vamos a jugar muchas partidas Y alguna se dará el caso Si no es en la siguiente vuelta Pues en algún weekly o cualquier sitio Pero bueno, intentaremos meternos otra vez Pues nada, por aquí lo voy dejando Ya... Run terminada Con... Con Roger On Roach, perdón Roger, Roger, Roger Y... Damos la primera vuelta con todos los personajes Ahora la siguiente Pues toca de nuevo Fish Rock and roll Así que... Bueno Nos vemos en el siguiente Hasta luego Adiós ¡Gracias!